Recientemente, un antiguo castillo al sur de Francia acaba de volverse tendencia en redes sociales, lamentablemente no por algo bueno. La fachada del Carcassonne fue utilizada como lienzo para un proyecto de arte contemporáneo que tenía como objetivo confundir a los lugareños. Aunque no lo creas, Felice Barini utilizó su creatividad para realizar una ilusión óptica con pintura amarilla. El proyecto diseñado por el artista suizo se realizó en el marco del 20 aniversario de la declaratoria de esa fortaleza francesa como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, de acuerdo con The Local, los lugareños y turistas no quedaron nada contentos con el trabajo.